Muy buenas a todos y bienvenidos de nuevo a mi canal, hoy os traigo un nuevo vídeo donde nos vamos a focalizar en cómo subir solo en PvE. Cuando digo solo es solo, no tiene nada que ver ir en grupo para hacer contenido PvE, como para hacer contenido PvP, como hacer Guild Dungeons o cualquier cosa, cambia mucho la cosa. El problema es que nos va a requerir un gasto de oro, entonces bueno, vamos a ir primero por partes, como todos sabéis en tronete de la hora da muchísima más experiencia y con la build que yo andaba diciendo, que no es mala, que está muy bien para ir en grupo, podría estar en nivel 58 sin curarme, luego podría ir a nivel 59 curándome, todo el rato con esta de cura normal, y de ahí ya no podía pasar más. Con la nueva build básicamente puedo llegar aquí a nivel 62 o incluso en 64 en modo heal, pero la verdad es que farmear en modo heal creo que no merece la pena, porque haces un 50% o 40% menos de daño según como lo tengas. Bueno, primero de todo deciros que yo de tasa de curación tengo un 57,5%, entonces sí que es verdad que la tengo bastante alta. ¿Podría tenerla más alta? Creo que ahora mismo no, a no ser que me toquen épicos. Entonces bueno, vamos por partes, como he dicho antes. Vamos a ir con la destreza. Como veis está muy cambiada, lo primero que he hecho es quitar esto, porque esto realmente para farmear solo es que no deberías ponerte en modo healer, sinceramente. Entonces esto se queda fuera. Ya tenemos 35.000 de oro que tendremos que gastar cuando queramos volver, de la misma forma que cuando queramos poner la cura otros 35.000. Y bueno, al final creo que te gastas unos 120.000 o así, cada vez que quieras cambiar de modo. Bueno, en realidad más, serían 145.000 de oro, ¿vale? Pero bueno, lo vemos por partes. La primera que hay que cambiar es esta. ¿Por qué? A ver, cada minuto se cura 1.500. Muy bien. Si nosotros lo tenemos en grupal, sí que es verdad que cura cada 40 segundos un 50% menos. Ya estamos perdiendo healer, y es en grupo. Si estamos solos, no nos vale. Esta, esta sin embargo, por un aumento del tiempo del 50%, nos cura un 66% más. Aquí tenemos mucho más curación, ¿vale? Muchísimo más curación. Y además, con el porcentaje estaríamos 2.500, nos queda en unos 2.500, ¿no? Unos 3.000. Vamos a redondar a 3.500, ¿vale? Pero es un poquito menos. O sea que no está nada mal, ¿vale? Luego, la sanación. La sanación, obviamente, no necesitamos curar a alguien que esté a tomar por saco, ¿vale? Ni disipar. O sea que, le metemos 50 puntitos más. Si miras o no, se nota. Al final, esto en realidad para ti son 70, bueno, con la cosa esta de porcentajes, nos quedarían 75 más. No está nada mal, ¿vale? Esto lo dejaríamos así, porque nos sigue dando daño básico, nos da aumento de función, que es cremísima, y nos da más porcentaje de sanación, así que esto lo mantenemos. Lo raro que sí, que no, ¿qué tal? Aquí podéis decidir realmente... Tenéis 3 opciones. Este, haceros un poco más tanky, creo que no merece la pena. Salta cada 5 segundos, no cura tanto, no merece la pena, ¿vale? Esto, no, porque realmente queremos aguantar, es decir, queremos que no nos maten. Y bueno, el problema de gire es que es un poco de papel. Y aquí sí que podríamos decidir en meterle aquí recuperación de PM o incluso híbrido, ¿no? Para aguantar un poco más y regenerar, si tenéis problemas de regeneración de mana al estar curados todo el rato, porque claro, tener en cuenta que la gracia de esto es que os tengáis que curar cada... No cada 3 segundos, porque si no, seguramente os chupéis todo el mana, o no. Pero bueno, cada 4 o 5 segundos estar curándoos con esta, ¿vale? Y aquí viene el tema que yo decía que no, pero que ahora sí. El ámpago divino. Yo le he puesto aumento de año adicional al 30%. ¿Por qué no le pongo reducción de tiempo? Pues por un simple hecho. Si el castillo es cada 16 segundos, ¿vale? Y yo le reduzco 3, realmente lo que estoy ganando es un 18,75% más de daño. Ahora mismo me merece más la pena aumento de adicional al 30%. En un futuro, si tuviésemos mucho más reducción de CD, ¿vale? Bueno, básicamente, en cuanto esto lo castéis cada 10 segundos, la reducción de tiempo de 3 segundos equivaldrá a 30%. Si lo castéis cada 9, ya sale más rentable reducción de tiempo de recarga, para que nos entendamos, ¿vale? O sea que, obviamente, esto es para muy late game, yo creo. O para más adelante, no sé a qué tal late game. Y aumento adicional al daño 30. Se nota una barbaridad, ¿vale? Ya os digo, obviamente, pues tendréis que ir bufados y todo el rollo. Estamos hablando de que bichos que te dan 60.000 de experiencia a bichos que te dan 100.000 de experiencia. O sea, no tiene nada, nada que ver. Pero claro, vamos a hacer una pequeña prueba. Ya no sé qué misión será. La 62 será esta, la 62? Creo que sí. A ver. Sí, vale. Realmente, a ver, hay que estar curándose. Es lo que hay. Hay que estar curándose, ¿vale? Ya nos vamos curando y, como veis, aguantamos bastante, ¿vale? Sí que es verdad que, bueno, habrá momentos, de hecho, vamos a intentar hacer que no nos curemos. Esto nos levanta entero, pero es un CD muy grande, ¿vale? Vamos a estar sin curarnos y vais a ver que va a llegar un momento que nos tenemos que curar, ¿vale? Porque las pociones no nos da. No nos va bajando la vida, no nos va bajando la vida. ¡Hombre! También podéis probar niveles más bajos y no tener que estar curando. Si no, siempre podéis dejar el muñequito de los Simpsons para que esté ahí todo el rato dando la tecla. ¡Está bebiendo el agua! Así que vamos a ir empezando a curarnos, ¿vale? Sí que es verdad que ahora estoy mucho tiempo sin curarme, así que seguramente llegue a obtener la vida en crítico. Pero básicamente esta es la forma que tenemos de farmear en niveles altos. No queda otra. O te conformas con niveles bajos o, si quieres niveles altos, que merecen mucho la pena, pues vas a tener que hacer este tipo de cosas. Como veis, de base nos dan 99.000 de experiencia, ¿vale? Los otros no merecen la pena. O sea, si ahora mismo estáis en este punto, subir a otros bichos más tochos y estar en modo healer, no os dan un 50% de experiencia más. Por lo tanto, perder un 50% de daño, creo que no merece nada la pena. También podéis jugar a, cuando esto se acerque, poner el modo healer para que os cure entero. Pero claro, esto es bastante manual. Pero bueno, es una opción. Como veis, ahora no nos va a curar. ¡Bum! Y nos levanta realmente casi un 60% de vida. ¿Vale? Y ahora, si nos coincide con la iluminación, pues tenemos un 30% menos de cooldown y, como veis, ahora ya lo vamos a tener en cuestión de cada 50 segundos o algo así. ¿Vale? Hay un 50% de probabilidades de que esto, de pillarlo, ¿no? Con la habilidad, porque son cada 40 segundos te puedes saltar y salta durante 20 segundos. O sea, que básicamente más o menos un 50, incluso diría un 40, 45, porque no siempre salta justo a los 40 segundos el proc. Pero vamos, mira, vamos a dejarlo aquí que nos baje todo lo posible el bichejo. Y ahora activamos el heal mode y vais a ver que lo activamos, desactivamos y tiramos para adelante. ¿Vale? Vamos a activarlo. En oscura, desactivamos. ¿Vale? También podéis jugar ahí. Si queréis hacer macros o lo que sea, pues ahí a cada uno. ¿Vale? Pero básicamente esa es la forma que tenemos ahora mismo de poder. Eso sí, las putis las tengo al 94%. Porque, bueno, considero que esto hay que hacerlo con la agenda, ¿vale? Hay que estar haciéndolo con la agenda y cuando te quedes sin putis, que recargue y vuelva. Es que no queda otra, ¿vale? El bajarnos las putis lo único que va a provocar al final es que, pues, baje mucho más rápido la vida. ¿Veis? Como veis ahora no estaba curándome y empieza a tener problemas. Empieza a estar muy crítico, ¿vale? Pero, bueno, yo lo puedo dejar sin curar. Es decir, ahora mismo yo creo que para estar sin curarte todo el rato deberíais ir al nivel 50. Yo aquí me la juego, me la juego, me la juego, me la juego, me la juego. Me pongo el hit mode. Y, uuuh, como veis ahí nos movimos. No lo desactivamos. Pero, ya os digo, tendríais que bajar de nivel si no queréis estar todo el rato curándoos. Y, básicamente, ese es el punto. Lo voy a dejar seguir haciendo las dailies. Que, bueno, mira, me faltaba uno. Básicamente estoy pillando cosas de códex también. Así que, bueno. Y no mucho más. Espero que os haya gustado el vídeo. Eh, realmente, si queréis podemos volver a reparar. Bueno, obviamente la reducción de daño es súper, hiper, mega, ultra importante en un healer. Tanto como para PvP como para PvE. Quitamos mucha reducción de daño. La defensa está muy bien porque te puede saltar alguna evade. Al final, esta defensa realmente se evade. Pero lo que necesitamos es reducción de daño. Ni más ni menos, chicos. Así que no hay vuelta de tu tía. Y de aquí, ya os digo. Si vais muy justitos de maná, pues podéis intentar subiros esta y sacrificar. Yo que sacrificaría. Pues si tenéis que curar mucho, realmente la que sacrificaría es la única que no da curación. Que sería esta, ¿vale? Si que es verdad que si os sobran puntos, pues la siguiente a subir yo creo que sería esta. Momento de recuperación de sanación. Y poco más. La iluminación, bueno, tampoco merece mucho la pena. Rescato, obviamente, F. Hechos de sanativos no vamos a curar en healmall. Transmigración, bueno, podríais probar a ver si os merece la pena. A mí me parece una mierda de habilidad, pero... Uff, porque apenas salsa es. O salta mucho, o salta muy poco. Es muy random. Entonces, pues tampoco es una diferencia brutal. Obviamente, si tenemos a la acción brillante, vamos a tener problemas de maná brutales. Por la diferencia de coste. O sea, nada que ver. 44 de maná cada 3 segundos. Y estando atacando, ya no se puede empezar a bajar el maná. Imagínate si cada 5 segundos le metemos 154 de maná. Pero sí que es verdad que cura una barbaridad. Es casi como una resucitación. La resucitación por defecto son 1500. Bueno, con la subida y tal. Pero es que aquí nos... Son 700 cada 5 segundos. O sea, esto... Con esto va a cambiar todo. Todo. O sea, no es que tengamos esto, va a cambiar todo. Hay más forma que si tenéis. Bueno, Gracia yo no lo recomiendo mucho para estar farmeando solo. Porque si, tolerancia es el daño 25%. Pero al final gastas mucho oro, ¿no? Porque pillan a los objetitos estos que se gastan. Castigo aumentaría el DPS. Y bautismo si es cierto que sería la leche. Porque le podemos poner aumento de reducción de daño. O más regeneración o descarte de daño. En nuestro caso yo creo que lo ideal es aumento de reducción de daño. Sinceramente. Así que bueno, básicamente eso es todo. Es súper importante subir la destreza como veis. Porque cuanto más destreza tengamos. Más fácil nos va a ser farmear. Sobre todo los nuevos parches. Que los nuevos parches van a venir actualizaciones de habilidades. Que nos van a dar más daño en PvE. Así que no está nada mal. Como veis ahora, bueno. Farmeando rápido las dailies. Hago estas dailies, bueno. Porque yo creo que es más efectivo. Y más rápido. No las encargo. Es cosa mía. Y ahora como veis me faltan todas las trantes. Por supuesto que estoy con las potis de experiencia. ¿Vale? La gracia de ahí es ir con las potis de experiencia ahí a full. Y ya está. ¿Vale? No hay mucho más. Las comidas nos van a ayudar mucho. Para tener ahí dos puntitos de regeneración de maná. Y... Obviamente estas. Son cuatro de dos puntitos de defensa más. No viene mal. Los sellos los podéis usar. Pero bueno. Es que los sellos yo los guardaría. Yo los estoy usando y me arrepiento. La verdad. Que sí. Que te puedes subir aquí siete defensa y tal. Pero bueno. Y estas sí que deberíais. Usarla. ¿Vale? Esta la... Pues que la reducción de daño y daño básico. Que nos va a ayudar bastante. Potis y todo esto y tal. A ver. Si os podéis meter potis de PvE. Como... Por cierto. Tengo que encargar alguna. ¿Dónde estáis? Aquí. ¿Vale? ¿Vale? Esta por ejemplo. Pues... Pues sí. Pues sí. ¿Vale? 15 de daño. Esta... A ver. ¿Sube un poquito la cura? Sube bastante la cura. Son 30 puntos de sanación. Es brutal esta. También viene bien. También viene bien para ir más sobrados. De hecho quizás esta poción pueda hacer la diferencia entre estar curándoos manualmente. O con mago. Creo que lo que queráis. A no curaros. ¿Vale? Porque tener en cuenta cuando salta la pasiva. De... De esta. Santificación. Os curaría. Os curaríais 30 más. O sea. Son 90 puntos. También. O sea. Pero bueno. Eso ya. Disculpad. Eso ya. Que cada uno haga lo que necesite. ¿Vale? Y poco más realmente. Lo único que es. Son cambios caros. Entonces. Cuantos cambios de build. Intentar más o menos. Calcular si vais a hacer algo en grupo. Hoy por ejemplo. Tengo. Este cambio yo me lo hice ayer. Tuve testeando el otro día ayer. Y cremísima. Tengo un segundo. Voy a comprar. Claro. Igual. Dame un par. Por Dios. Dame. ¿Cuánto es lo máximo. Puedo registrar? Creo que son cinco. ¿No? Puedo registrar todas las que quiera. Puedo registrar todas las que quiera. Hombre. Por una más. No más. Me hago uno más. Me hago uno más. Vamos a comprar otro más. Ahí. Los reactivos. Vale. Vamos aquí. Y va a ser. No. Cagada. 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 No. No. Por favor. Que no me pide el humo. Que no me pide el humo. Ya está. Jijiji. Y básicamente eso. Parece que no. Pero las pociones. Lo que pasa es que es un gasto. Gasto de diamantes. No todo el mundo. Pero bueno. Sí que es una gran diferencia. Ya. Yo os lo digo. Que es una gran diferencia. Ahora tengo los ocho. Venga. Vamos a ir al ocho. Y pa'lante. Cagada. Porque lo tenía que hacer. Pues otra vez. Vamos aquí. Y cargamos. Jajaja. Abandonar. Bueno chicos. Es a primera hora de la mañana. Esto más que un videojiler. Es como cagarla con las potis. Vamos a registrar. Vamos a ponerlo. Como un maestro. Pero vamos a ponerlo en veterano. Necesa alguna más. Un maestro capaz estamos aquí ahora. Si no nos sale. Y tenemos. Gil hoy. Y necesito por lo menos una potis. Y básicamente. Es eso. Es muy importante. Como veis. La diferencia de experiencia. Aquí es basura. Va a ayudar muy rápido. Al subir al 54. 55. Vale. Y luego. Bueno. Otro detalle. Así que he estado viendo. De la tercera clase. Obviamente. Nos van a dar. El bautismo. Vale. Que es el mejor bufo del juego. Básicamente. El bautismo. Y como veis. Es muy. Interesante. Como nos sube. Inteligencia y voluntad. Por cada. Por cada. Tres puntos. De inteligencia. Bueno. Más bien. Por cada. Sí. Por cada. Tres puntos. De inteligencia. Un punto de voluntad. Vale. El raid. No me parece mal. El raid. De hecho. Ahora yo. Cuando subo de nivel. Seguramente. Suba voluntad. Me centra bastante. En voluntad. Porque ya os digo. Cuando tengamos. Hechizos. Tochos. Nos va a chupar. Esta es la reducción de consumo. Un 5%. Esto también es muy bueno. Reducción de año. Esta es la recuperación. Un 7%. No es guau. Pero es algo. Y nos da recuperación de PM. 7. 7. Aparte de. Lo que nos doy a voluntad. La mente de voluntad. Ya os digo. No da tanta. Eh. Tanta regeneración. Vale. De hecho. Bueno. De hecho. Ya os digo. Veis. Por 36 puntos. Nos da 2. O sea. Un tercio. Un tercio. Un tercio de recuperación de PM. Lo interesante aquí. Es la velocidad de conjuro. Porque al final. Se pierde tiempo. Eh. Cuando casteas algo. Si os dais cuenta. Eh. Realmente. Bueno. Perdirías un básico. 100%. ¿No? Porque estás casteando. Una cosa que no es un básico. Pero más o menos. Yo he visto. Que son. Dos básicos. Cuando casteas un conjuro. Realmente es el tiempo de dos básicos. O sea. Que no cien de conjuro. Creo que empieza a ser importante. Y el porcentaje de. Reducción de consumo de PM. Pues hombre. Eh. Cuanto más alto. Mejor. Sobre todo. Para las habilidades. Que nos chupan mucho. ¿Vale? Y PM máximo. Al final. Nos va a ayudar. No para el farmeo solitario. Pero esto realmente. PM máximo. Nos va a ayudar. Pues. Para una Indungeon. Para voces. ¿Vale? Que tienes un desgaste exagerado. Que tienes que estar lanzando todo continuamente. Así que es verdad. Que cuanto más mana tengas. Desde el principio. Pues. Más vas a aguantar. Esto puede ser. Esto. Capaz. Nosotros. 5 minutos. 5 minutos más. Vale. 5 minutos más. Se nota. Antes de que te quede seco. Estar ahí full. Papapapapa. Así que nada. Gente. Eso es todo. Y espero que os haya gustado el video. Nos vemos en el siguiente video. Chao. Monsieur. ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias!